¡A sus estaciones de combate! ¡Vamos a darles su merecido! ¡Te lo agradezco! ¡Conserven la base por cualquier medio! ¡Bien hecho! ¡Fuerza enemiga detectada! ¡Conserven el enemigo detectado! ¡Conserven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra victoria está cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!